¿A usted le gusta cantar en karaoke? Le tenemos el mejor evento. Campeonato Nacional de Karaoke. Clasifica todos los jueves, todos los sábados en Bar, Restaurante, La Terraza. Cantan, 10 cantantes, clasifican 5. Inscripción, 2000 colones. Premios del Campeonato Nacional de Karaoke en la gran final. Primer lugar, 300 dólares. Segundo lugar, 200 dólares. Tercer lugar, 100 dólares. Los jueves a las 6 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde en Bar, Restaurante, La Terraza. 50 metros al norte de la Soda del Parque, frente al almacén Jerusalén, Avenida Cuarta. Próxima semifinal, jueves 24 de abril. Bar, Restaurante, La Terraza.